Mi amigo, mi hermano, recuerdo que la calle nos hizo caer para aprender Pero como podes ver, no entiendo porque no fuiste capaz Y toda la vida me dijiste, Daniel hay que luchar Sin olvidar ese día lleno de tanta maldad Al ver esas balas tu cuerpo atravesar, te dejaste llevar Por un sentimiento, pues no habrá retrocedimiento No miento, aún te siento, siempre serás mi guerrero Nadie nos entendía por el valor que luchábamos día a día Tú yendo de la policía y yo esperándote en la esquina Escuchaba Zupa, gracias por esa cultura en sembrar En mi vida sabes que tú tienes un altar Como perro te botaron de la casa, fuiste a mí Sabías que tenías una hermana, habiendo solo una cama Te recibí sin pensar en nada Tan pálido y tan frío, no me importa, siempre serás Mi mejor amigo sin sentir tu risa Un escalofrío me abriga Y al saber que no te voy a volver a ver Tu historia llegó al Edén Vacío mi corazón frío al sentir tu desvío En este fucking mundo tan podrido, tan podrido No te despido, para mí sigue vivo Entre letras y papeles, tus amigas y hoteles Solo queda esa mujer, no para rezar Sino para rapear bajo la tierra Esa guerra a terminar Lule, morfina, junto a Divi Rap Real, hip hop Ja, 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 ja Gracias por ver el video.